Amigos y amigas, de nuevo con ustedes en Comunicación y Vida, dándole gracias a Dios que nos permite usar estos medios en favor de la vida, de la esperanza. ¿Está bien? Usted está empatando que el timbre no estuvo en un programa anterior. En un programa anterior no hubo timbre, pues aproveche la entrada de hoy. Triunfal. Pues bien, Polo, un saludito para que la gente no pierda la costumbre. Mire, yo estuve en dos actividades muy bonitas, don señor, y fue en la celebración de los 98 años de doña María Delia Abreu, doña Kela, 98 años. Ella tiene una hija religiosa de las Sanchinas, Hilda, y fue un momento bellísimo de compartir, y como digo siempre, las familias deben aprovechar los momentos alegres, porque los tristes llegan. Vienen solos. Vienen solos, y a veces somos más, estamos más inclinados a juntarnos cuando hay tristeza. Vamos a aprovechar los dos momentos. 98 años, Kela, y sigo en otro aniversario de doña Argentina Torres de Mieses, 92 años. Si se descuidan, tú los alcanzas. Y mire, doña Argentina es escritora, tiene una hija religiosa de las Carmelitas de clausura. Sí, ahí está en el monasterio de las Carmelitas, carretera Duarte, y está muy ligada a su familia, a los misioneros del Sagrado Corazón. Por eso hay estado el padre Juan Tomás, el padre Juanito Rodríguez, que es el provincial, el padre Davaris, y otros más. Así que un abrazo a estas queridas familias por el privilegio de tener a sus madres, Keila con 98, y doña Argentina con 92. Lo que dijimos anteriormente, Polo, cuántas buenas personas andan por ahí, gracias a Dios, y de algunas tenemos conocimiento, de otras no. Y en ambas actividades, monseñor, muchas personas se me acercaron para decirnos que son familias nuestras, y eso logran los medios de comunicación. Bueno, yo digo que tú sigues creyéndote. Que todo el mundo te está aprendiendo. Diácono, el diácono Fausto Mateo, le mandó saludos. Ah, sí, sí, sí. Sí, que es fiel con nosotros. Es la zona de Cienfuegos, esa zona por ahí. Y está muy ligado al, bueno, coordinador del movimiento de la renovación carismática. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, Polo, pues, ahora sí, ya se te olvidó tocar el timbre. Me quedé con tantos años de doña Kelly y doña Argentina. Que entonces le entramos a la palabra, como ya es costumbre, que es como un pequeño alimento, pequeño, gran alimento. Pequeño por parte del receptor y grande por aquel de quien procede. Y como dice usted, la palabra de Dios siempre es nueva. Sí, sorprende. Sorprende. Sorprendente. Yo suelo usar la imagen también de un banquete, que me encanta esa imagen. Quizás pocas veces yo he estado en un banquete, banquete. Pero en un banquete, yo digo, Polo, una característica esencial, aparte de lo bueno que se supone, en los muñequitos se ve muy bien que sale un humito, que el olor, y entonces detrás va el gato, no sé qué. Es decir, que el olor lo lleva por los aires casi hasta el lugar de donde se origina. Entonces yo digo, un banquete, la palabra de Dios. Nadie puede dar abasto con un banquete. Porque yo digo, si tú vas a un banquete y te lo comes tú, no era un banquete, era una picadera. Pero si es un banquete, no darás abasto. Entonces digo, cuánto más la palabra de Dios en sabrosura extraordinaria. Y entonces, ¿quién puede dar abasto con toda la palabra? Y ahí es donde entra lo que tú dices. Es de Dios. Y por tanto será misterio insondable. Que tú nadate un poquito y dices, ya yo conozco el charco. Ay, 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 ay. Y si tú te metieras a profundidad. Pues a eso se me parece la palabra. Un banquete o un charco enorme a donde se puede profundizar. Pero bien, lo que tengo para compartir ahora es del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. El capítulo 9, que se oye cada cierto tiempo, en la misma iglesia se proclama, es la escena de la transfiguración del Señor según la cuenta el evangelista Marcos. En el capítulo 9, empezando en el primer versículo. Entonces, tomó Cristo a Pedro, Santiago y Juan. Entonces, no hay que detenerse en cada partecita. Pero, a veces en la familia hay celos entre los hijos. Donde hay uno no habrá celos. Se concentra ahí. Pero donde hay varios hijos, a menudo hay celos. Ay, 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 ay. Quiere más a fulano. Ay, pero qué actualidad tiene esto. Y yo no lo pensé así en el momento que me planteé hablar. Pero, ¿qué actualidad tiene esto? Y cuántas personas van cargando pesado a causa de no haber manejado bien esto. ¿Cuántos apóstoles eran? Dos. Dos y discípulos. Hablan de los 72 discípulos. Y sin embargo, Pedro, Santiago y Juan. Ah, pero es una injusticia que cometió nuestro Señor Jesucristo porque debió llevárselo a los 12 o a los 72. Es una discriminación. Según, pregúntele a Cristo. Pero, ¿eso no le quita nada ni le ofende la dignidad el que el líder en un momento se dirija a unos y no a otros? Habrá un momento para los otros. Hasta Cristo. Y así mismo yo pienso en una familia, digamos usted, numerosa. Las de mi padrino de Monteadentro eran 17. Los de mi casa, 8. Con dos familias de 8 se forman un equipo de pelota y sobra. Entonces, bien, a veces se meten esos celos. Dios, ay, ayer mismo atendí yo a una persona con este tema para que tú veas cuál es su gran dificultad, te crees tú. Que en su casa se la relegaban, no la apreciaban, no la querían. ¿Te suena familiar ese tema? Sí, sí. ¿Cuánta gente, eh? Pero no estamos hablando de una niña de 16 años, gente adulta, arrastrando todavía eso. Que no lo supe. Ah, sí, a estos tres se lo llevó, pero a mí no. O a este le compró esto y a mí no. Ayer mismo empleé tiempo en una persona que se siente que no la valoraban en su casa. Entonces tuve que decirle, ten cuidado porque según yo veo, parece que a ti te sucede lo que le sucede a mucha gente. Que es muy fiel para fijarse en lo negativo que le hacen y no retiene casi lo bueno, los beneficios que recibe. Porque se le zafó y me mencionó algo muy bueno. Y lo pasó como si nada digo, ajá, pues probablemente haya muchas otras cosas así. Y tú nada más te fijas en las cosas negativas y no en las positivas cuando te distinguieron y se te olvida si te humillaron porque a todo el mundo en una familia pasa por humillaciones. Y los nombres que le ponen a uno, ¿cómo le llamarían a Percio? El apodo. Sí, los apodos que le ponen en su casa. No hablemos de eso. Cada uno tiene su secretico. Le digo el mío. Yo fui dichoso porque en mi casa me tenían un solo nombre. Que cuando querían mortificarme y hundirme con ese, es unio, nada más uno. Y se puede decir en televisión, porque a veces hay familias por ahí que le ponen unos apodos. No tienen piedad. Hasta en eso se nota el nivel de conciencia y de educación. Porque ¿cómo le van a poner un apodo denigrante a un hijo? Como hay por ahí cosas que casi no se pueden pronunciar ni en público. Y permiten que se le pongan esos apodos a los hijos. Y a menudo andan cargando. No le voy a decir nada ya cómo era el mío. No, que yo era chiquitico y todavía soy un hombre de baja estatura. Y entonces, sobre todo esas hermanas mías gozaban. ¡Pineo! ¡Mírate! ¡Pineo! A cada uno le ponen cuando querían que yo, que me hiciera hacerme sentir mal. Ese era el término que por excelencia usaban contra mí. Pues bien, ese puntito de que no siempre hay que distinguir a todos. Un día se lleva uno, otro día se lleva... Pero hay hijos que les coge compensar nada más en el día que no lo invitaron. Y se les olvida el día que lo invitaron. Y guardan eso hasta los 40, 50, 60 años. Y todavía están arrastrando un problema interior profundo de psiquiatra, de psicólogo. Yo mismo he tenido que bregar con eso. Entonces, Cristo, todo eso fue a propósito de que Jesús se llevó aparte a Pedro, Santiago y Juan. Y entonces, ¿y dónde estaba Mateo? ¿y dónde estaba Bernabé? ¿y dónde estaba...? Pues no, solo estos tres. Y dentro de esos tres está Santiago Apóstol, el mayor, el patrono de Polo. Sí, Santiago Apóstol. Y de toda la arquidiócesis de Santiago. Pues bien, ahí entonces seguimos ya. Miren cómo desde la entrada podemos sacar tanta enseñanza para cosas actuales, palpitantes totalmente en la vida de las personas. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Yo he dicho que a mí me tocó visitar en Palestina o Israel el monte de la transfiguración. Es muy particular porque en un llano de repente hay una elevación porque tú ves que las lomas van subiendo, subiendo y subiendo. Y cuando usted viene a ver, no, pero está en un llano y entonces está esa lomita. Ahí hay tremenda iglesia hermosísima, conmemorativa de la transfiguración del Señor. Un promontorio, se podría decir ahí. Promontorio no, porque promontorio suele uno decirlo respecto a algo más pequeño. Ok. Esto, una colina en Israel, yo mismo lo he dicho, que hay que distinguir que hay un fenómeno que no existe por aquí absolutamente en nuestros países. Que hay colinas naturales y colinas artificiales. Pues las colinas naturales son colinas naturales y las colinas artificiales allá se llaman tel. Tel, que lo escriben T-E-L y a veces con doble L según sea en árabe o en hebreo, pero es la misma palabra. Un tel. Un tel quiere decir que es una colina que se formó en sobreconstrucciones. Por ejemplo, allá es muy típico, por eso es que digo que aquí no hay nada semejante, nada, nada, nada. Es una ciudad que existió. Como hay, se mueve mucho la arena con la brisa, entonces se va cubriendo, nacen yerbitas, crecen. Entonces viene otra gente, otra población y funda. Viene una peste y se acaba esa ciudad y se arruina. Sucede lo mismo y cuando tú vienes a ver, hay tremenda elevación. Por ejemplo, Jericó, la famosa ciudad de Jericó, que es uno de los asentamientos más antiguos de la humanidad. Es precisamente eso y por eso la arqueología inventó no desbaratar horizontalmente, sino hacer un corte vertical. Y por ese corte vertical entonces van mirando y han contado los asentamientos. Porque antes iban quitando uno a uno, uno a uno, horizontalmente y desbarataban todo. Ahora le dan un corte vertical, aquí no hay nada así. Entonces así se formaban los tel o colinas artificiales que se distinguen porque arriba nunca termina en punta. Como el cucurucho de Peravia en Baní, que es totalmente en punta, así. Allá no. Arriba es como una mesetica siempre redondeado arriba, el tel. Pues bien, esta es una colina natural y encima de ella tradicionalmente se llama el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Pero en el Evangelio no aparece ese nombre, sino que en la tradición. Y como digo, ahí hay una preciosa iglesia conmemorativa de la transfiguración del Señor. Entonces ahí sigue diciendo, su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tal como ningún batanero de este mundo sería capaz de blanquearla. Ahí tienen ustedes, batanero. Es una de las palabras del Quijote, batán. Ya no existe nada parecido a eso. Eran unos mazos de madera movidos hidráulicamente, es decir, que se aprovechaba un arroyito, un rígito, una corriente, y esos mazos caían sobre una piel y entonces las maceraban, las machacaban hasta darle la forma que quisieran. Y yo he dicho, y Polo lo escuchó, que lo único semejante que hemos tenido nosotros, aparte de las peleterías que usarán maquinarias equivalentes, pero en nuestros ríos antes siempre había tremenda piedra, chata arriba, y entonces ahí se ponía la ropa o se le daba con algo o se tiraba y se golpeaba la ropa en esa piedra. Así se lavaba antes. Pues entonces un batanero era el que lavaba un tejido o una piel, la lavaba para quitarle suciedad o grasas o lo que fuera. Entonces nadie podía, ningún lavandero del mundo, ni siquiera con el batán o instrumento de ese tiempo, que como digo aparece con una escena muy graciosa en el Quijote que ojalá tuviéramos tiempo hoy. Pues así quedó de resplandeciente la vestidura del Señor. Bien, si se piensa en el contexto en que se ubica este hecho de la transfiguración, entonces puede entenderse. Miren, es poco antes de la pasión del Señor. Y es como si Jesús dijera a sus apóstoles, vamos a padecer mucho y a mí me van a masacrar. Pero miren, aquí les mando esto, como un adelanto de la gloria, eso es la transfiguración, un adelanto de la gloria. Apareció resplandeciente el Señor y al lado Elías y Moisés. ¿Qué significa Elías y Moisés? Moisés, el legislador, el conductor del pueblo. Y Elías, el prototipo de profeta. Entonces, los dos pilares de la fe, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ley y profetas. A pesar de que Cristo vendría a darle plenitud a esa ley y se resumiría en una sola palabra. Ama a Dios y al prójimo. Es la ley. Pero en ese momento se presenta Cristo con Moisés y Elías. Es decir, los dos pilares de la vida religiosa de ese tiempo. Y ahí se muestra la torpeza de los apóstoles. Que se manifiesta en los evangelios. Especialmente, Juan es el especialista en eso. Pero aquí en Marcos también aparece poquito. Porque cuando vieron esa maravilla, Pedro dijo, maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres chozas, tres tiendas de campaña. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos tres, a la intemperie, ni siquiera pensaron en ellos tres, porque si había que hacer casitas para cada uno de ellos, también para ellos tres. Y aclara el evangelista. Es que no sabía lo que decía, porque estaban aterrados ante tan gran maravilla. Ante tan gran maravilla no quedaba más. En eso quedaron envueltos por una nube. Una nube es la que se posa sobre el pueblo mientras va caminando hacia la tierra prometida. Y aquí aparece esa nube que es frecuente en el Antiguo Testamento. Y de esa nube se oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todavía habrá que repetirle a la humanidad. Dios, Padre, lo estará diciendo todavía. Escúchenlo a Cristo. Háganle caso a Cristo. Y en aquel instante, los tres quisieron seguir observando maravillas. Pero cuando abrieron los ojos, ya solo vieron a Jesús con la misma túnica usada, quizá polvorienta de andar los caminos. El Cristo común y corriente. Un hombre. Ya se acabó la maravilla. Porque era solo para llenar de coraje a los apóstoles para que cuando sucediera lo que tenía que suceder, ya tuvieran un adelanto. Como diciendo, la última palabra no es de la desgracia, sino de la gracia de Dios que va a realizar la maravilla de la resurrección. Y así se termina este pasaje, porque mientras bajaban del monte, Jesús dice a los tres. No le digan a nadie lo que ustedes han visto, hasta que el Hijo del Hombre no haya resucitado. Y en efecto, ellos guardaron este secreto, aunque discutían qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Y cuantas veces se lo habría dicho Cristo, anunciándoselo, torpe. El mismo Cristo a veces decía, y hasta cuándo tendré yo que soportarlo. El mismo Cristo. Entonces, todavía Dios tiene que seguir soportándonos. Pero bien, ahí vuelve a manifestarse. Noten ustedes que ese consejo del Señor, eso lo tratamos aquí una vez y lo llamamos el secreto mesiánico. Que es, y Marcos es el evangelio en que más aparece, ahí hay más ocasiones en que Cristo dice a sus apóstoles, hace una maravilla. Entonces le dice, no se lo digan a nadie. Y alguien dirá, pero la luz tiene que brillar. Pero Cristo podía haberle dicho, sí, pero no lo van a entender por ahora. Dejen que llegue el momento cuando el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Eso era el secreto mesiánico. Y mira, se me pasó, maestro, qué bien se está aquí. Tú sabes que ahora se habla mucho de la zona de confort. ¿Tú has oído eso? Sí. La zona de confort. Por ejemplo, en una empresa. Ah, nos acostumbramos a hacer las cosas y cuando venimos a ver, estamos en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se pierde la creatividad porque todo el mundo se siente cómodo, pero no hay progreso. Y en la pastoral. Ah, viene la gente a misa, pero no salgo a buscar a los que sean, a los alejados en la zona de confort. Qué bien se está aquí, maestro. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a algo y entonces el Papa Francisco ha insistido tanto en salir, una iglesia en salida, a ir a las periferias. Me parece que está muy en consonancia con esto. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos. Yo construyo paz cuando respeto el orden. Y tú, ¿cómo construyes paz? Entramos a la palabrita. Después de la palabra de la cual voy aprendiendo tanto en cada programa. ¿Qué le parece? ¿No te parece que falta alguna cosa? ¿Del segmento anterior? No, de alguna... Ah, ya, ya. Pero, oye, pero, adiós mío, pero... Polo, ¿y qué voy a hacer yo? Tan buen sueldo que yo te pago más que toques... Tengo que sentirme ahí. Parece que vamos a una bicicleta o un heladero. Bien. Entonces, Polo, en esta parte de la palabrita ya quiero dar por concluido mi obligación de portar hasta aquí, hasta este programa, con... Don Quijote y Sancho Panza. El hidalgo Don Quijote de la mancha. Pues entonces, óyete, yo no creí que fueran tan abundantes las palabras que todavía estuvieran en uso, algunas de ellas, de la del español del siglo XVII, que fue comienzos del XVII, el Quijote, porque Santa Teresa tiene el español del siglo XVI. Santa Teresa tiene muchas palabras de las que decían nuestros mayores, todavía más atrás. Pero ahora, ya estuvimos compartiendo anteriormente. Mira tú, por ejemplo, todavía la gente que por ahí, en vez de abuelo, dice papaguelo. Abuelo. Abuelo. Y huela. Pues precisamente así lo encontramos en el Quijote. Abuelo. Como en nuestros campos, todavía. Mira, cuando yo me crié se usaba bastante alferecía. Sí, sí. Que mira, arropa a ese muchacho que no le di alferecía. Alferecía, sí. Hasta en alguna canción típica por ahí andaba. Era una enfermedad parecida a la epilepsia, como se menciona en el Quijote, la alferecía. Pero también en la Biblia, en las lecturas de la Biblia que se hacen en la liturgia, hay palabras que andan aquí todavía, porque mira, alcusa, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Las necias no pusieron aceite en sus alcusas. Alcusa era la vasija en forma de cono en la que se guardaba el aceite. Y así aparece en el Quijote. Y así aparece en las lecturas de la Biblia también. Por ejemplo, la llevan entre algazaras. Ya entran las vírgenes vestidas de brocado y no sé qué. Vienen entre alegría y algazara. Pues esa palabra también está en el Quijote. La algazara con zeta es ruido de muchas voces juntas, que por lo común nace de la alegría, con la gente compartiendo y hablando. Eso en castellano se llama algazara. Y así aparece en la Biblia también, incluso en las lecturas que se hacen en la liturgia, en las celebraciones. Entonces, Monseñor, ¿Algarabías vendrá de esa? Yo no lo tengo investigado, pero ese comienzo con al, es muy probable que sean de origen árabe, hispánico. Ese al que solía ser el artículo, pero no lo tengo bien averiguado. Ahora, si yo te digo a ti, Polo, ámbar, ¿en qué piensas tú? En el mineral. En la resina. En la resina. Es un fósil. Un fósil. Pero no, en este tiempo. Que hay muchos, Monseñor, perdone ahí, por la zona de Palo Alto, la cumbre. Sí, 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 hasta ha muerto alguna gente en las cuevas. Yo tengo unos pedacitos, que uno ve un seminarista de por ahí. De esa zona. El diácono Miguel Domínguez. Ah, amigo mío. Entonces, le pedí que me llevara de los desechos. Y tengo varias cositas. De ámbar. Incluso una tiene un malle adentro, fosilizado. Otra tiene un bosquito. Es admirable eso. Pero en el Quijote se usa ámbar como sustancia aromática. Eso era en España en ese tiempo. Mira qué lejos estamos ya. Muy lejos, sí. Porque ahora, para nosotros, el ámbar no huele. Pero en el Quijote, el ámbar huele. Porque era una fragancia. Entonces, ahora mira tú qué actual. Amigo. Sí. ¿Eh? Bien, amigo significa lo que todo el mundo entiende. Pero en el Quijote ya se usaba amigo para persona amancebada. Tengo un amigo o una amiga. Oh. También se usaba como personas que convivían. Y eso tú no lo oyes todavía. Lo que hoy se llama unión libre. No, hombre. Cuando dicen tengo un amigo o tengo una amiga y es que conviven maritalmente. Eso se usa hasta la fecha, Polo. Pero a mí me extraña que tú estés tan sorprendido. No, no. Me extraña que estés tan sorprendido. Mércica, una niña. Pero lo veo muy lento. No. Entonces, quiere decir que ya en el Quijote. Peseo, defiéndame. Ya en el Quijote, comienzo del siglo XVII, se usaba con ese mismo sentido. Que se mantiene. Ahora, oye, nuestros campesinos, lo oía yo, que en vez de náuseas, sentían ansias. Sí. Pues eso está en el Quijote igualito. Ansias. Ay, tengo ansias por náuseas. Eso está en el Quijote igual. Pero mira, una palabrita que me causó una dificultad a mí. ¿Cuál? Otra. Aquí dice, arbolar. En arbolar, levantar. Eso significa en el Quijote, arbolar. Por la zona de Mamey, de Puerto Plata, yo aprendí un adjetivo que se le podía aplicar a alguna persona. Arbolaria. Yo no he oído eso en otro lugar. Hay palabras que son propias de una zona aquí en el país. Porque pelechar, yo solo lo oí por la zona de Yamasá. Pelechar equivalía a batallar, a luchar. Aquí pelechando. Es decir, luchando por la vida. Por ejemplo, y eso, fulanito no tiene pregenio. Solo en una zona de San Cristóbal. Yo no he oído eso. Pregenio. Pregenio. Fuera de ahí. No lo he oído. De los mayores y que todavía algunos jóvenes lo repiten. ¿Y con qué significa? Pues ahora, entonces, árbol. Pregenio. Pregenio. Juicio. Ok. Juicio, sentido común. Ok, no tiene pregenio. Entonces, mira, por ahí, como te digo, por la zona de Mamey, los hidalgos de Puerto Plata, hoy aprendí yo la palabra arbolaria o arbolario. Entonces, oye mi mala experiencia. Que ahora existe arbolar en el Quijote. Y entonces, estos viejos sacarían esa palabra y vino directamente de España y queda todavía metida por ahí. Entonces, ¿qué me sucedió a mí? Que tú sabes que hay gente para todo. Y a mí se me acercó una dama y me dijo, ¿qué opinión? Me preguntó, oye, ponen a uno en aprieto. Lo que es preguntándole, ¿cómo qué edad piensa usted que yo tengo? Una pregunta capciosa. No caigo en ese gancho jamás en la vida. Pero se me acercó esa persona. Era una dama. Entonces, me dijo, ¿qué opinión tenía yo de ella? Entonces, yo acababa de aprenderme esa palabra. Y le dije, bueno, yo creo que tú eres como arbolaria. ¡Ay, Dios mío! Se insultó y se ofendió. Porque la boca mía desde chiquito no tiene remedio. ¿Y para qué me preguntó? Hay gente que pregunta lo que no quiere oír. El que pregunta tiene que estar preparado para la respuesta. Entonces, yo que me sabía esa palabra aprendida por allá, se la quise aplicar. Pero, entonces, en el Quijote, arbolar. Bien, voy a dejar. Ah, mira, Polo, esta te va a interesar. ¿Cuál? Porque tú debes tener amigos con el apellido Ascona. Sí, sí. Ascona. Ascona. Con Z. Sí. Ajá. Pues, en el Quijote, si tú buscas esa palabra, la vas a encontrar y significa una lanza corta para pelear. Pues, la zona de las marcas hay. Ese es el origen. Una lanza corta. Viene de un instrumento de la guerra. Ascona. Ascona. Eso jamás en la vida lo sabía yo. Que el apellido viene de un objeto que existió antiguamente en las luchas de entonces. Entonces, en mi casa se decía que el espejo por detrás tenía azogue. Eso lo llegué yo a oír en mi casa. Ese era el nombre del mercurio que se le ponía por detrás a los espejos para que reflejaran. El mercurio se llamaba azogue. Porque si se quitaba, llame el espejo. Es vidrio transparente. Vidrio transparente. Entonces, es mercurio y en el Quijote se llama azogue con Z, como lo decían nuestros mayores también. Bien, incluso se decía de las personas que estaban azogadas, no de soga, sino envenenadas por el mercurio. Azogadas. Con un tipo de reacción causada por ese, es un mineral, el mercurio es un mineral, me parece. Es un mineral, si no me equivoco. Aunque en eso no pongo el pescuezo. Bien. Entonces, ahora, esta otra te la puedo dedicar a ti. ¿Cuál? Vacinilla. Ah, yo la conozco bien. Sí, cuando era desmaltado se le cacaraba. Porque en el Quijote existe, mira, en el Quijote existe vacín, pero lo que significa es orinal. Ok. Lo mismo que para nuestros campesinos, la vacinilla. Ay, Dios mío. Y hasta de eso tenemos que mentir aquí. Son realidades humanas. Y tú no has oído, Polo, de un campesino que era campesino, pero además era medio cultivado. Y había oído valses de estragos y todo eso. Entonces, una noche se soñó que estaba a la orilla de una playa preciosa y que él extendía el brazo así y movía las aguas mientras se oían las notas del vals sobre las aguas. Y cuando se despertó, estaba batiendo nada más y nada menos que el contenido del vacín. Que en nuestros campos se dice vacinilla. Y así aparece, pero en la forma vacín, con C, vacín, en el Quijote. Y también en nuestros campos se decía que no hay bastimento para mañana. Víveres, pues bastimento con S aparece en el Quijote como conjunto de provisiones. En nuestro campo era solo víveres. Víveres, es decir, yuca, plátano, batata, lo que fuera. Pero bastimento tiene el significado más amplio de conjunto de provisiones. Todo lo que se necesitaba, por ejemplo, para la comida era bastimento. Que en nuestro campo quedó, pero limitada al víveres. Termino con la que ya mencioné. Batán. ¿Dónde aparece esa? En una escena que fue de la que a mí más me hizo reír en el Quijote. ¿Cuál? Porque en la primera parte, en el capítulo 20 del Quijote, primera parte, capítulo 20, está esta escena. Que además para mí es un ejemplo de que un buen escritor, Polo, puede hablar de todo y encuentra el modo de decir las cosas. Y que andar con ramplonería y vulgaridades, lo que denota es una pobreza tremenda. ¿A qué te suena eso? No te suena a música actual, quizás. Sí. Y a compositores actuales. Entonces, oye, yo conocí la mamá de Monseñor Tomás, Jerónimo Tomás Abreu, que en paz descanse. En mao, en la casa del obispo, a mí tocó varias veces compartir con esa doña anciana ya, la mamá de él. Tomásito, le decía. Era el hijo, no importa. Siempre su hijo, lo que sea. El señor obispo. Tomásito. Entonces, óyete, esa dama fue partera, que antes era una noble y necesaria profesión. Comadrona. La comadrona, partera, un servicio tremendo. Yo mismo nací bajo cuidado de comadrona. Yo también. Sin embargo, la hermana siguiente, no, ya nació. En el pueblo. Asistida por médico. Entonces, el asunto es este. Yo, a mí me tocó oír a esa mamá de Monseñor Abreu, hablando de su oficio. Delicado el tema. Sí. Nunca oías tú una palabra que hiriera la sensibilidad o no denotara delicadeza. Y tú entendías de lo que ella estaba hablando, pero lo decía con propiedad, con la delicadeza, que hablando de temas sensibles que podrían prestarse a cualquier cosa. Y, sin embargo, decía lo que tenía que decir y encontraba el modo de decirlo. ¿Por qué menciono eso? Porque en esa escena de la primera parte del Quijote, en el capítulo 20, a donde se usa la palabra batán, que por eso no hay ningún batanero que pueda dejar tan radiante la ropa como la de Cristo en la transfiguración. De ahí viene la cosa. Y, sin embargo, ¿qué crees tú? ¿Es transfiguración lo que narra Cervantes en esa escena? Ay, no, todo lo contrario. Oye, oye, en esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, quiere decir muy suaves, laxantes, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Y por ahí sigue. Entonces, resulta que, ¿qué es lo anterior? El frío de la mañana es de noche y hay unos ruidos tremendos que entonces se supone que son monstruos que va a tener que enfrentar el caballero de la triste figura, Don Quijote. Y en eso, cuando están así, espantados, oyendo esos ruidos extraños, no saben. Y es de noche, que además la noche de por sí mete miedo. Andar por un campo oscuro de noche todavía es una aventura tremenda. Entonces, ahí está. Que en eso, en eso, oye, es que ahí se pega tanto que no se atreve a alejarse por la oscuridad y por el miedo que se ha apoderado de caballero y escudero. Entonces, ahí es donde le aprieta la necesidad al pobre Sancho. Entonces, ¿qué rumor es ese, Sancho? Entonces dice Sancho, esos ruidos misteriosos que están llegando, no sé, pero alguna cosa nueva debe ser. Pero él no se refería, el Quijote, a esos ruidos, sino a lo de Sancho en su operación. Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Sí, tengo, respondió Sancho. Más, ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca? En que ahora más que nunca hueles y no a ámbar. Perfume. Bien podría ser, dijo Sancho. Más, yo no tengo la culpa, sino vuestra merced que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate tres o cuatro allá, amigo, y ten más respeto de mi persona. Bueno, pues mira, entonces aquí hay una frasecita de sabiduría. Mira, dentro de esta, de este relato de un percance humano fisiológico, mira, apostaré, replicó Sancho, que piensa vuestra merced, que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Después que hizo lo que hizo. Entonces, mira lo que dice el refrán de ese tiempo. Dice el Quijote. Peor es menearlo. O sea, hay cosas que después que tú las haces, lo mejor es no escarbar más. Es así, tranquilo. Entonces, óyete, esa es la conclusión de la escena. Dice, hay cosas que cuando tú las haces, mejor no te pongas a remenear. Si hiciste lo mal hecho, no te pongas a remenear, porque lo que va es a empeorar. Como el que hace cierta cosa, que no debe moverla, remenearla. Aquí, por supuesto, que escribe, no dice menearlo, sino meneallo, con doble L, como era en el español de ese tiempo. Era con doble L, o sea, con L, doble L. Así termina. Peor es meneallo. Es decir, mover lo que ya hizo mal, déjelo mejor así. Pues bien, espero por lo que... Y oiga, en el plano de la comunicación, una vez se le piden consejo, orientación, y uno da ese aporte... Mejor déjalo así. Deja eso así. Entonces, eso lo dice aquí, un poco ásperamente, porque el tema no era de otro modo. Entonces, mejor es dejarlo así. No te pongas a remover eso, porque hay cosas que se hacen que lo mejor es no remover. A ver, bien. En estos minutos que nos restan, ¿en qué segmento estamos? Ya finalizando nuestro espacio ya. Santo Cristo de Vallaguana. Pero qué... Otro, otro, que tú estás muy mil años. No, 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 está bien ahí. Pero bueno, bien. Pues entonces, voy a terminar ahora con una referencia de nuevo. Hemos estado mencionando de a poquito, por ejemplo, el llamado a defender la vida. La nota que emitió la conferencia, emitimos el consejo permanente de la conferencia respecto a la ley del aborto. Entonces, escribió un artículo muy bonito, que quizás tú lo conoces, Polo, Rafael Peralta Romero. Rafael Peralta Romero, en su columna, lo dedicó a este tema de la defensa de la vida. El padre Luis Rosario, que siempre salta al frente en este tema, pues ahí salió publicado. Aquí tengo calzada con la firma del periodista Troy Orlando Espejo, en el periódico Hoy. Y ha salido por varias partes, porque siempre da el frente. El padre Luis Rosario. Ya mencionamos que incluso hermanos cristianos se pronunciaron, pues de muchas maneras, ya lo dijimos aquí en un programa. Pero sí, sin embargo, por ejemplo, salió, piden a iglesias no manipular tema del aborto, que es un derecho. Y entonces ahí está el doctor Víctor Terrero, y están otras organizaciones, incluso de llamados cristianos y católicos, que no manipulemos el tema del aborto. Es decir, que lo dejemos hacer lo que quieran. Miren en Argentina, se fajaron y frenaron la ley. Eso lo va a publicar el periódico Hoy y los otros periódicos. Yo espero que sí, porque como son tan prontos para publicar lo otro, incluso con esos tintes que se le ve por encima de la ropa, ¿cuál es la intención? Entonces, bien, manipular, es manipular, plantarse y decir, hay que respetar la vida. Porque el que mata a un muchacho de tres meses o cuatro meses, después lo mata camino a la escuela, es el mismo muchacho, ¿quién dice que no? Y si no, póngase uno a ver, nosotros que no somos médicos ni mucho menos, pero el que se pone a ver el proceso de gestación, ¿dónde hay un momento de ruptura que se diga, aquí comienza? Eso va progresivo totalmente, de lo menos a lo más. Y maravillosamente, ahora anda circulando en las redes un videíto tan bonito de ver cuando se implanta el óvulo, cuando es fecundado el óvulo, cuando se implanta, todo el proceso y luego la formita que no parece casi nada y luego todo. No hay un momento en que se diga, hay una ruptura y a partir de ahí si es persona. No señor, lo que comenzó mínimo como una semillita que se siembra, ¿estaba la planta en potencia? Entonces, ¿quién no entiende eso? Ay, pero habrá que tener un poco de paciencia porque te digo que hasta los mismos periódicos en la titulación se nota el entusiasmo que sienten. Pero, por otro lado, cuántas noticias buenas. Hace tiempo que salió en los guaricanos marchan contra la explotación sexual de menores. Las autoridades se apersonaron a Puerto Plata a cerrar centros a donde había mujeres casi esclavizadas. Desmantelan una red dedicada a prostituir mujeres, incluso venezolanas, extranjeras, que debíamos tratarla con toda la consideración. qué vergüenza y cómo debemos felicitarnos por tener autoridades que se ocupen también de eso. Hay noticias y tú no vas a felicitar a Bartolo Colón. Ah, sí, Bartolo Colón. Y tú no hiciste bulla con todas las medallas en Barranquilla. Ah, también. Polo, tú estás fallando. Tú estás fallando. Mira esa figura de Bartolo Colón un fajado ahí. Hasta mira para el mundo. Entonces, felicitamos de todo corazón. Yo que tuve la dicha de conocerlo personalmente a Bartolo Colón. Cuando usted estuvo por esa zona. Pues entonces lo felicitamos ahora y sigue, sigue superándose y rebasando metas que se había propuesto alguna y otras no. Pues nos alegramos con él. Esto es comunicación y vida. Una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino al servicio de la verdad y la vida. hoy te damos gracias Padre por los que promueven el bien en el deporte, la salud del cuerpo y de la mente. Men sana incorpore sano se decía y te damos gracias por el éxito de tantos atletas y deportistas de nuestro país que honestamente procuran descollar, sobresalir para gloria de la patria. nos sentimos orgullosos de cada uno de ellos y te pedimos la bendición que salga de ti esa bendición para cada uno de ellos y luego también para los que se afanan en otros países tratando de poner en alto nuestra bandera con los récords, con los puntos, con los logros que personalmente adquieren y que rebasan. dales las gracias de la salud del cuerpo y del alma y que nunca se olviden de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida. ¡Gracias!